Una violación grupal a menores de edad. A continuación, los detalles desde Yapacaní. Ha tomado preventivamente la detención preventiva de los dos coacusados que se llevó en este momento. Ellos se han abstenido al respecto por cuanto no han declarado con referencia porque es un derecho constitucional. Se ha llevado de dos adolescentes una audiencia de medida cautelar. Ella fue víctima de una violación grupal. Ella ahorita está muy mal, está mal delicada de salud. Su rostro está deshecho, la nariz está toda deshecha, su mandíbula está quebrada, sus ansias están hacia adentro. La dejaron sin dientes, tiene golpes en todo el cuerpo, tiene cortadura por la cara, que ahorita la han costurado. Los que dicen son como tres, pero han visto a dos nomás saliendo de su domicilio corriendo. Sí, es el día miércoles, señor. Eso es lo que estoy viendo. Según mi esposa, está estable. Justamente estoy ahí. Apenas llegué, inmediatamente fui y me llevaron. Eso es lo que voy a informar, señor. ¿Dónde la encontraron? No tengo información, por ejemplo. ¿Estaba ella consciente o estaba con alguna... Inconsciente. Ponen una navaja en el cuello, las echan un gas en la cara y las dopan de esa manera. Luego las violan, las botan en ese mismo lugar donde cometa su fechoría y las chicas llegan desnudas, semidesnudas, con signos de abuso sexual hacia nuestra zona. Tenemos que seguir hablando de este aterrador, de este actor.